Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en VIP, después de ver estos muchachones guapísimos, ¿qué tal? Y hablando de personas guapas e interesantes, está Vania, querida Vania, mi niño, bienvenido a Vanky, muchas gracias chicos, muchas gracias Rubén, encantada de estar aquí, como siempre contigo, o sea que nos vemos sobrios, porque estamos en el antro y bueno, ya sé, sí. Es que déjame contarte que Vania es PR de uno de los centros más importantes de la comunidad gay en México, ¿qué es? ¿cuál? Que es Guilt, bueno de grupo Envy, yo realmente estoy en Guilt y pues bueno, los invito a todas las personas que ven tu programa, que nos escuchen, claro, por supuesto que nos visiten los sábados en Guilt, los viernes en Envy y todos siempre tienen descuento diciendo que vienen conmigo. Ay, eso me gusta. Oye Vania, ¿qué tan complicado es manejar actualmente un lugar, un lugar para la comunidad? Porque siento que de unos años para acá de pronto se denigraba un poco y la competencia, también los precios, la cuestión de a veces cerrar temprano. La seguridad. Exacto. Sobre todo. Exacto, pues mira, es complicado, yo realmente manejarlo como tal, no lo manejo yo, hago relaciones públicas y lo que yo tengo que hacer pues es que toda la gente nos visite, nos conozca y pues se divierta ya estando dentro, ¿no? Yo lo veo porque sí llevo como 16 años o así trabajando el mercado para la comunidad y bueno, lo que yo veo es que sí es complicado, sí las cosas han cambiado, algunas para bien, otras no tanto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces decimos, es que cada vez hay menos o es que cada vez hay más, ¿no? ¿Hay menos? Depende, o sea, yo creo que el mercado gay es tan diverso, o sea, no solamente es gay, sino que encima es muy diverso, que no puedes comparar por ejemplo un lugar donde hay show de drag queens o drag kings o un sitio únicamente para público masculino o un sitio en Polanco o un sitio en Zona Rosa o un sitio en Nesa, entonces es como muy complicado crear un lugar que sea realmente incluyente dentro de la comunidad y que nos acepte a todos, ¿no? O sea, si a eso es a lo que te refieres, es complicado. Ahora, también creo que dentro de esa diversidad, pues también está padre tener como cada quien sus guetos, por así decirlo, aunque al final todos somos uno y ahí está padre porque pues cada quien puede como enfocarse a lo que a lo que más le gusta y realmente ir a donde tú prefieras, o sea, si quieres ir a bailar cumbias o si quieres ir a un sitio de hip hop o si quieres ir a un sitio de pop o de electrónica, que haya una fiesta o algún lugar como específicamente para eso. Pero está padre porque de repente, como tú dices, dentro de la misma comunidad o cualquier tipo de comunidad, heterosexual, homosexual, etcétera, tenemos un gusto específico y hacemos residente a un lugar, por ejemplo, yo a mí me encanta ir al Yield, pero si un día me nace la idea de quiero echarme una guaracha, pues me voy a otro tipo dentro. Exacto, y a mí me parece. Y después regresa otra vez a mi nicho, o sea, a mí, el lugar donde me siento cómodo. Claro, y a mí realmente como quitando un poco Bania las relaciones públicas y siendo un poco Bania la chica lesbiana fiestera que le encanta salir, pues está padrísimo eso, ¿no? Porque no únicamente te encasillas o te casas, por así decirlo, con un antro. Yo creo que es muy importante tener tu antro o tu bar, así como tienes tu restaurante favorito, donde realmente te sientes en casa. Tienes eso, pero pues si hoy se me antoja comer otra cosa, pues me voy a otro lado, ¿no? Y creo que eso es parte de lo importante de esta comunidad, de que haya tantas cosas diferentes, que haya tantos lugares alternativos, ¿no? Y que no tengas necesariamente que decir, pues solo tengo que ir aquí. Oye, pues mira, puedes ir aquí o aquí o aquí y todo está bien y todo está padre y te encuentras gente tan diversa y tan, pues padre en todos los lados, que es muy bonito, ¿no? Y en cuestión de lo que ofrece tu lugar a lo que hay ahorita en el mercado, ¿qué es lo que los diferencia? Híjole, pues mira, nosotros, este, somos una discoteca, pues fresona. Muy exclusiva. Muy exclusiva. O sea, la verdad es que nosotros, lo que ofrecemos es precisamente la exclusividad. Es complicado entrar, tenemos cadena, no es que seamos elitistas ni nada, pero pues sí, somos un antro que estamos ubicados en el corazón de Polanco, ¿no? Entonces, obviamente, tienes que llegar temprano, tienes que ir bien arreglado, bien arreglada, este, tenemos cadena, a veces hay que esperar un poquito, porque gracias a Dios, después de ya casi cinco años, se sigue llenando muchísimo todos los sábados. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos, o sea, exclusividad, la mejor group música, dos ambientes, porque tenemos un ambiente que es un cuartito como un poco más hipster, que se da, está dando todo este movimiento de una música diferente. Este, y pues la parte pop y pop electrónica, que ha sido la base de Guild, eso es el main boom de siempre, y pues eso es básicamente lo que nosotros ofrecemos, la gente más bonita de México está con nosotros todos los sábados, así es que los invito. Oye, pero hablando de ese tipo de gente bonita, te conoce mucha gente a ti, Ibania. Bueno, sí. Y eso te ha llevado a dar un segundo paso, muy importante ahora creo, para esa carrera tuya. Es correcto. Te acaban de nombrar así, ¿cómo se dice? ¿Embajadora? No, yo no soy embajadora, embajadoras son como las personalidades, pues famosas que se unen al proyecto, ¿no? Primero te cuento un poquito qué es y te cuento lo que me nombraron. ¿A dónde entraste? Pues bueno, acabo de entrar. Nos ha sorprendido a todos. Bueno, pues sí. Bueno, la verdad es que muy poca gente sabe que yo estudié relaciones internacionales, y que aparte de dedicarme a la noche, siempre me ha gustado muchísimo apoyar, no solamente a la comunidad, sino hacer cuestiones de activismo, ¿no? Yo estuve trabajando mucho tiempo con niños, con niños de calle, con drogadicción, y bueno, ahora me surge la oportunidad de apoyar a un proyecto, de entrar a un proyecto como parte de la comunidad. Es un proyecto hecho por nosotros, para nosotros. Es una aplicación que se llama Moves, para que la descarguen, es M-O-V-Z. Y la pueden descargar para iOS, y para Google Play, y pronto para Microsoft. ¿Y qué es? Como yo lo defino, es una red social que es una mezcla entre Facebook, Twitter, Instagram, donde puedes compartir contenido LGBT. ¡Wow! Y pues está padrísima, Rubel, y de verdad, este, estamos ya como en 11, 12 países. Estamos teniendo alianzas, y los embajadores como muy importantes alrededor del mundo. Sobre todo tenemos a personalidades en Estados Unidos, porque allá, bueno, la apertura es como mucho mayor. Más grande. ¿No? Entonces está, perdón, Candice Klein, está en México Pati Cantú, se sumó Gloria Trevi, está Daniel Cisniega, o sea, hay personalidades como muy fuertes dentro de cada ámbito, está Ofelia Pastrana, como embajadora trans en DF, y este, y lo que estamos haciendo es pues sumándonos todos a la comunidad, para compartir contenido, para compartir cosas importantes relacionadas a la comunidad. Toda la comunidad. Y a mí, yo no soy embajadora, porque no soy tan famosa como ellos. Salmate. ¿No? Pero, bueno, yo tengo una participación muy importante dentro de M-O-V-Z, porque me acaban de nombrar manager regional para México y Latinoamérica, representando a la comunidad lésbica, bisexual y transexual de toda América Latina. Nada más. Entonces, pues, estoy, estoy feliz, la verdad es que estoy feliz. Surgen muchas redes sociales, yo recuerdo que había ya un, ya existía uno que era como un Twitter para la comunidad. ¿Qué es lo que van a entregar nuevamente, como te lo preguntaba, en los, en los, en el sitio donde estás? Esta, eh, a mí como comunidad, ¿de qué me va a servir esta, esta aplicación? Porque al final también la están segmentando un poco, o sea, en, hablando un poco como de diversidad, estamos segmentando, es para la comunidad. No, bueno, primero, no es un Twitter, ¿no? O sea, realmente no es un Twitter, tampoco es un Facebook, tampoco es un Instagram, sino es, yo lo defino así, o sea, es realmente como una mezcla de las tres. ¿Qué es lo que nos hace diferente? O sea, realmente dentro de la aplicación, tú puedes descargar contenido que está pasando en todo el mundo, porque está muy fuerte en, en Oriente Medio, está muy fuerte en Estados Unidos, y pues ahora estamos entrando a Latinoamérica. Entonces, nosotros creamos unos hashtags, por así decirlo, que son los momentos. Y esos son momentos que surgen dentro de Moves, que nosotros empezamos como a estudiar y decimos, por ejemplo, LGBT rights, ¿no? O sea, los derechos de la comunidad gay. Entonces, picas ahí y te aparece, desde post que la gente pone, ¿no? Que tú puedes leer, hasta fotos representando, no sé, alguna marcha o algún algo, hasta también contenido, este, interesante, ¿no? O sea, contenido de que se... Exactamente, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo... Y puedes opinar, me imagino. Claro, por supuesto, o sea, tú puedes... O sea, ya se trasviste. Ay, jamás. Puede pasar, Robertly, uno no sabe. Sí, no, realmente puede pasar. O sea, lo padre es que yo no lo veo como excluyente. Bueno, mis respetos. Ok. Exacto, yo no lo veo como excluyente, sino al contrario, como realmente incluyente. O sea, somos como la primera, bueno, creo yo, ¿eh? Creo yo que somos la primera aplicación hecha por y para la comunidad LGBT. Sobre todo para... Y tomamos el... Por lo que mencionas. Los trans, como algo normal. Y sobre todo con lo que dices, ¿no? También para informar a la comunidad, porque a veces quieres... Para todo, ¿no? Informarte y saber qué está pasando en el mundo. En el momento. Y ahí esa es la oportunidad. Exacto. Te está dando. Y no únicamente eso, ¿no? Porque también hay gente que podrá decir, digo, yo respeto, ¿no? Pero que podrá decir, ay, qué aburrido, ¿no? O sea, nada más de noticias. Pero además te estás llevando México y Latinoamérica. Exacto. ¿Cómo vas a coordinar eso? Pues mira, yo ahorita... Sí, lo es, creo que... Creo que lo más difícil es como la cuestión cultural, ¿no? O sea, realmente la cuestión cultural de lo que... de lo que sucede en América Latina, porque no vamos tan avanzados como en Estados Unidos. O sea, yo tengo, por ejemplo, que conseguir celebridades dentro de todo el paquetote, porque sí lo es, ¿no? Conseguir celebridades que se unan, que sean íconos de lesbianas. Realmente es complicado. O sea, ¿a quién tenemos? Bueno, pues aquí en un ratito más va a estar con nosotros Lorena Herrera, puedes preguntarle. Por ejemplo, ¿no? O sea, está Gloria Trevi, está Pati Cantú, que ya lo mencioné, pero es realmente complicado, por ejemplo, un ícono lésbico que esté fuera del clóset y que esté dentro del médico. Sí, yo así de, ah, fuera del clóset. Exacto, este, claro, que no necesariamente, que la aplicación no es únicamente para gente que está fuera del clóset. Sí, claro. Está Monserrat, ¿no? Kenia Gascon. Kenia Gascon. Daniela Romo. Pero también hay mucha gente que no lo... Timita Galindo. Que todos lo sabemos. Que no lo quiere hacer. Que todos lo sabemos, pero que no lo han confirmado. Sí, sí, sí. Nosotros tampoco podemos poner la imagen... A partir de cuando empiezas ya. O sea, ¿cuándo te podemos ver? Pues yo, yo ya empecé. Ok. Yo comencé a partir de mediados de octubre, más o menos. ¿Cuál es la base? ¿Dónde está la oficina base? En Israel, está en Tel Aviv. Está en Tel Aviv. Tenemos también gente en Estados Unidos y bueno, en Estados Unidos. Y en México, pues estamos Salvador Núñez, que es quien lleva toda la parte para chicos gays y yo que llevo todo el resto, ¿no? Estamos... Esta aplicación es gratis. Esta aplicación se descarga gratis. La pueden buscar, como te digo, en... M-O-O-V-Z. V-Z. V-Z. Exacto. Y pues mi perfil es Vania Sáenz, síganme, todos y todas, y todos los trans, y todos los bisexuales, y todo el mundo. Ese... Y toda la muchacha. Lo que aparece ahí es mi Twitter, también los invito a seguirme, pero dentro de Moves estoy como... Es mi nombre, Vania Sáenz, que seguramente les llegará este... Una... Un mensaje de bienvenida de mi parte, ¿no? En cuanto descarguen la aplicación, y pues para seguirnos y empezar a hacer cosas juntas, compartir contenido, compartir información, tuitear, subir fotos, ¿por qué no? Y conocer a alguien. No es una aplicación de ligue, pero... Siempre puedes comer, no, porque algo bien importante es que está prohibida la desnudez, ¿no? Ah, ¿oíste? Está prohibida la desnudez, pero pues tú puedes subir tus fotos súper sexys y tal, y lo padre es que te puedes conectar con gente de todo el mundo, ¿no? O sea, realmente... Y tiene una función muy, muy, muy... Tiene una función padrísima, y es que puedes filtrar, puedes descubrir, ya sea por momentos o por personas. ¿Las fotos sin filtro? No, no, no. ¿Ruberlin? ¿Ruberlin? O sea, ¿Ruberlin no? No, 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 en cuanto a personas también, únicamente quiero que me aparezcan lesbianas que están cerca de mí, de 18 a tal, o de España, o de tal, y entonces está padrísimo porque si tú, Ruberlin, mañana te vas a entrevistar a la gente más guapa en Argentina, te pones, pones tu localizador en Argentina y te sale toda la gente cercana, entonces eso está padrísimo, también es algo diferente que no lo ofrece otras, así puedes etiquetar como de estoy en España, pero no puedes saber quién está alrededor, ¿no? como tipo Foursquare, o sea, es, es, es un, son muchas redes sociales unidas en una, para nosotros, y está creciendo cada vez más, estamos con los grupos. ¿Cuántos usuarios tiene ahorita más o menos? Actualmente estamos, la verdad es que no tengo el dato exacto, creo que son como dos millones y medio. Así nomás. de momento, pero está creciendo. Lo que falta. Impresionante, sí, es bastante, es bastante nueva en México, ¿no? O sea, la parte lésbica realmente empezó conmigo hace 15 días. Exacto. ¿No? Ya llevaba, ya llevaba una historia, la parte lésbica y. La parte lésbica no la, no la llevaba, no llevaba una historia del todo, estaba, como les comento, Salvador Núñez, que es quien lleva a la parte gay. O sea, ponía lo que él se encontraba. No tanto así tampoco, sino que Salvador realmente dijo, a ver, yo soy muy conocido dentro del mundo gay, yo tengo mi blog, tengo mi tal, pero yo realmente el mercado lésbico no lo conoce. No lo manejo. No lo manejo y no voy a tener un impacto como real. No. ¿No? Entonces, él se enfocó mucho más en hacer que entrara a la parte gay y, y, y lo logró muy bien. Y posteriormente, ya en un segundo momento, fue que me contactan a mí, lo veo, hacemos un clic padrísimo, tenemos muchas sorpresas. Increíble. ¿No? Pero aparte tenemos muchas sorpresas él y yo, ¿no? Y con Ophelia Pastrana, que es también como nuestra embajadora trans, este, para crear contenido en YouTube, en tal, y compartirlo a Moves, porque eso también se puede. Puedes compartir contenido de internet, de páginas de internet, de YouTube, de blogs, y entonces está muy padre porque realmente puedes hacer que se cierre la dinámica. Tiene de todo. Es que se empiecen a compartir. En Moves. Exacto, yo, yo los invito, si es que no han abierto su perfil, que ahorita me lo metí a checar, a que lo abran, a que todos sus seguidores, pues, obviamente, lo sigan, que me sigan a mí también, y que si quieren ver cosas, pueden estar, es una, es un canal diferente de comunicación, pues, muy directa para tener con ustedes y conmigo, todo, o sea, desde fiestas, activismo, cosas que están pasando. Sí, de Vania. Todo. Pues ya tenemos un regalo, Vania. Muchas gracias. De parte de VIP, con todo nuestro cariño, tu tacita. Ay, muchas gracias. Reconocida. Qué padre. Qué bonito. Por tu ingreso a Moves. Muchas gracias. Y por todo el amor que siempre me has dado a mí. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros amigos. Muchísimas gracias. Y bueno, que siempre nos seguirás dando. Gracias por venir a VIP. Gracias. Y muchas gracias por la invitación. Recuerden. Recuerden. Recuerden ir a Guild, descuentos y dicen que. Vienen con Vania. Exactamente. Bueno, pues, vámonos a un corte comercial y volvemos porque ya está aquí Lorena Herrera. Great. Qué bonito.